Tienen entre 6 y 11 años, la edad ideal para empezar a imbuirse en el mundo del tenis. Conocen las reglas, los golpes y los secretos de este popular deporte. Así lo viven los niños del taller de tenis que la Municipalidad de Las Condes realiza en el Parque de Tenis el Alba. En este hermoso entorno, practican en perfectas canchas bajo la atenta mirada de su profesora. Es divertido, porque así aprendemos más del tenis. Me gusta porque entrenamos más, así vamos mejorando más en el tenis. Ellos van aprendiendo reglamento del tenis, van aprendiendo la familiarización de ellos con los implementos, ya sea la raqueta, las pelotas, su lugar dentro de la cancha y en realidad las reglas básicas del deporte. El taller de tenis se realiza dos veces a la semana en el Parque de Tenis el Alba y en el Estadio Patricia. Para mayores informaciones sobre cupo y horarios, puede contactarse con el Departamento de Deportes de la Municipalidad de Las Condes en el Fono 2-950-7933.